Sin apenas poder contener las lágrimas, Teresa Romero, la primera infectada con ébola fuera del continente africano, dejó el hospital este miércoles. La auxiliar de clínica española relató su lucha y aseguró que gracias a su infección el mundo occidental conoció y se preocupó por esta enfermedad. Y ahora está lista para ayudar en todo lo que está en su mano. Solo sé que no guardo rencor ni reproches, pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Romero, de 44 años, ingresó en el hospital el pasado 6 de octubre. Todo apunta a que se habría contagiado tras atender a un misionero español afectado por el virus que fue repatriado de Sierra Leona el 22 de septiembre y que falleció el 25. Y antes había tratado también al primer religioso repatriado con ébola del Iberia. Me ofrecí voluntaria para ayudar a un arriesgo de poner en peligro mi vida, pero sinceramente creo que no ha sido en vano. Ahora, aunque ya está curada, queda descansar. Para ello, tras un mes en el hospital, Romero tiene previsto viajar a Galicia, en el norte del país para reunirse con su familia.